9 de la mañana con 22 minutos, seguimos en vivo en la mañana de Impulso Ciudad, aquí en la 90.5. Recordá que hoy viernes estamos despidiendo la Semana de la Dulzura, aquí en Ciudad FM, y es por ello que estamos regalando una caja de bombones para que se la regales a alguien especial en esta Semana de la Dulzura. Para participar tenés que dejar tu audio de WhatsApp al 2634-6239-69 y contarnos en ese audio de WhatsApp a quién le regalarías la caja de bombones en esta Semana de la Dulzura y por qué. Hoy a la hora 11.11.30 estaremos dando el ganador o ganadora del concurso de hoy.